Música Hola gente, yo soy Sol y si es la primera vez que pasas por alguno de mis videos te invito a que te suscribas, a que le des like y comentes este video En el día de hoy vamos a hacer un haul variado algo fashion, vendría a ser todo lo que es ropa algo de maquillaje y... no, no es maquillaje sí, maquillaje y algo de Farmacity y todas esas cosas bueno, ahora sí, empecemos bueno, ¿qué les iba a decir? me olvidé como siempre, fail bueno, empecemos quiero empezar por lo que es de Farmacity, que es lo que menos tengo y compré el agua micelar de Garnier les voy a mostrar ahí y bueno, este agua micelar me salió 347 pesos y obviamente lo conseguí lo conseguí en precio regular, no lo conseguí en rebajas y bueno, todavía no la probé así que si quieren ver cómo funciona esto o reseña abajo les dejo mi Instagram siganme por allá que les voy a estar hablando de ello bueno, segunda cosa que compré en Farmacity compré un montón de cosas pero lo único que les voy a mostrar es lo que va referido al canal o quieren ver desodorante para pies si ustedes quieren ver, yo les muestro todo bueno, em... compré este desmaquillante bifásico de Pons que es así me había quedado sin nada, nada, nada de desmaquillante de ningún tipo así que necesitaba comprarlo urgente y quería probar este de Pons lo mismo que con el agua micelar este no recuerdo exactamente cuánto me salió no me acuerdo exactamente cuánto salió este producto pero si llego a encontrar el precio o el ticket le dejo acá bueno, tercera cosa de todas las que compré de Farmacity compré esta toallita esta toallita húmeda para la cartera yo sorté una de estas en Instagram me pareció que era súper súper no una sola sino que en el combo del último sorteo incluí una de estas toallitas porque me parece que son súper súper prácticas para todo para llevar en la cartera por si necesitas limpiarte las manos para comer o algo y no tenés baño bueno, esta me parece que es súper súper práctica y útil sobre todas las cosas útil porque yo ando mucho en el subte y todo eso entonces necesito sí o sí esto por último no sé si si está bueno pero yo es lo que uso bueno esto, estas toallitas íntimas compré estas estaban en dos por uno así que aproveché y compré esas dos no, creo que estaban 94 y como compré dos me salió 40 y pico cada una y bueno, me parece excelente ¿por qué? esto yo lo llevo en la cartera por si voy a ir al baño público y esas cosas necesito ir urgente a un baño es más que nada para eso al menos así lo uso yo y me parece muy importante también tener esto en mi cartera disculpen si les mostré eso pero yo qué sé por ahí ustedes no saben que Farmacity maneja esos tipos de toallitas así que está bueno que ustedes lo sepan bueno, siguiente cosita acá vino en la bolsita el regalo de mi amiga Ale por el Día del Amigo gracias Ale te quiero muchísimo Ami así que bueno voy a mostrar las cositas que me regalaste bueno primero me regaló este contorno de ojos de la línea Solution de Abon y es un contorno de ojos con factor de protector solar 20 esto ella vende Abon así que les voy a dejar el Instagram de ella acá abajo así si ustedes necesitan comprar Abon en todo lo que es Capital Federal ella hace entregas por todos esos lados así que ustedes ya saben me regaló este primer que yo ya lo probé me parece una genialidad parece que está muy bueno comentenme si ustedes quieren saber ver cómo funcionan diferentes tipos de premios de farmacia tengo diferentes tipos y diferentes catálogos así que si ustedes quieren saber comentenlo en allá abajo y yo le hago el video probando los cuatro después me regaló este delineador negro el lápiz que es muy útil para delinear la línea de agua yo lo uso un montón a esto después me regaló este delineador líquido como que es mi favorito como podrán ver acá tengo uno en uso son muy buenos estos delineadores me encantan hace años si no les miento hace más o menos yo tengo 28 a los 14 hace 14 años que uso este delineador y la verdad que no lo cambio por nada hasta el momento me encanta hace 14 años que usa este delineador y me parece que es muy muy bueno bueno después me regaló este labial de Fenty obviamente que no es original pero está muy lindo muy 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 lindo el empaque es súper lindo y es en este color es un nude muy bello me encanta el packaging es muy muy lindo y por último me regaló este labial de Pink 21 que es el del besito es un color nude muy lindo y nada hasta acá son las cositas que ella me regaló gracias Ale me encantó cada una de las cositas gracias gracias por gracias bueno seguimos por este regalito que me hizo mi marido que es de Brun a ver si es un toque grande de la bolsa y es esta mochila cartera es hermosa es mochila cartera es súper práctico si vos lo querés usar de cartera la usas de cartera y si no de mochila y tiene acá también los ganchitos para sacarle una de las correas y usarla tipo bandolera o morral mejor dicho porque es muy grande para hacer bandolera y es súper divina me encanta tiene bolsillos acá acá después adentro después adentro tiene así estos bolsillos típicos que tienen todas las carteras y tiene este también me encanta la verdad que me encantó esta mochila la amo y no la voy a dejar de usar bueno ya casi terminando les voy a mostrar esta cosilla hermosa pero la protagonista de esto o sea la dueña de esto no soy yo así que se los va a mostrar Tisi hola chicas mi mamá y mi papá me compraron unas zapatillas la patineta que tiene de Avila son unas Vans acá las zapatillas son de Montuitos de Montuitos loquitos son unas Vans y están súper súper lindas soy súper fan de Vans me encantan la uso hace muchos años a la marca si no me equivoco también hace 14 años que uso Vans y contaba los días para que le entre una de estas zapatillas a Tisi porque acá en Argentina talles chicos de bebés de Vans no se consiguen acá al menos por donde yo ando y no no veía la hora de que Tisi pueda usarlo y me encanta igual estoy contando las horas para que el Tisi pueda usar este tipo de zapatillas porque me encantan que son las Holy School no veo la hora para que use esas también y me encantan me encantan son una ternura miren miren a ver si si enfoca ahí miren no son hermosas las amo chau bueno ahora si por último les voy a mostrar las dos cosillas que compré en Love Chuka estas cosas las compré en el Love Chuka de Begrano ahí está la dirección en Avenida Cabildo compré esta remelita que fue amor a primera vista me encantó apenas la vi me pareció una belleza una belleza 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 perdón que se vea un poco más oscura cuando muestro esta remera lo que pasa es que si no se ve muy quemado pero así es la remerita tiene unos unos voladitos hermosos 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 en las mangas y me salió aunque ustedes no lo crean tiene una muy buena calidad 180 pesos me encantó esta remera me fascinó esta remera me encantó la verdad que la amo no fue la hora de empezar a usarla después compré esta que tiene las mismas manguitas pero son doble son doble volado y esta tiene como broderí ahí se puede ver en el cuello tiene broderí me encantó esta remera sí que me fascinó se le ve el broderí tiene una excelente calidad prendas esta tiene bordado ahí tiene cosido abajo y tiene un tajito es de adelante más corta que de atrás y la otra me olvidé de mostrarles es tipo cortada y esta me salió nada más y nada menos que 220 pesos la verdad que me parece que están súper súper económicas me encantaron apenas las vi necesitaba traérmela fue como apenas la vi encima la blanca creo que era era la única que estaba ese día así que la agarré apenas la vi dije esta es mía me gustó más la ropa de este local que está en avenida cabildo que el que está el 9 de julio me parece que este es mejor tiene cosas más lindas así que me tiré de cabeza cuéntenme si quieren que les haga un haul solo de los chucas ahí abajo diganme que voy a ir a recorrer varios yo paso siempre por el de Saavedra por el de Saavedra o Aristóbulo por el de cabildo también por el del 9 de julio y el de la valle ustedes diganme cuál de esos les gustaría igual también a veces paso por el de Liniers y el de Morón también depende si voy a visitar a mi mamá ando por el de Morón bueno comentenme allá abajo si ustedes quieren ver un haul exclusivamente de los chucas y yo se los voy a hacer tentador ahora que viene el cambio de temporada estaría bueno también compré una camisa que me estaba olvidando que la compré en 11 la compré en un local que está entre sobre Castelli entre Castelli o sea sobre Castelli está pero entre corrientes y la que le sigue no sé cuál es así que está ahí fíjense está más cerca de corrientes que de la otra creo que la otra de Esperón no o bueno una de esas me la dieron acá en esta bolsita me quiero morir con esta porque tiene una historia la compré en talle L porque yo siempre soy M pero quería que me quede un poquitito más grande y cuando llego a casa resulta que bueno es L pero es L extra 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 grande me queda enorme les voy a mostrar es así la camisa es rayada es talle L como pueden ver ahí y es súper bonita me encanta tiene así como algunos emojis y esas cosas tiene escrito es muy linda y la calidad es buenísima me encanta la calidad que tiene esta camisa y nada me encantó miren atrás tiene caritas bueno lo único que cuando bueno me probé acá me quedaba enorme y fui con toda mi cara de buena chica y le dije al chino si no me la podía cambiar por favor si me la podía cambiar porque me quedaba enorme y no me la quiso cambiar como siempre ortiva y no me la quiso cambiar le dije que le pagaba la diferencia tampoco me quiso cobrar ni siquiera me la quiso cambiar no me quiso cobrar no quiso saber nada así que fíjense bien los talles si van a este local y traten de aunque sea probárselos así para ver si aunque sea traten de probárselos así a ver si más o menos le queda yo no hice eso porque estaba apurada entonces agarré la camisa vi el talle agarré la camisa y fui y pagué me fui a mi casa y bueno no me la quisieron cambiar así que esta camisa me salió no me acuerdo creo que 200 algo de eso está muy linda pero lo que pasa es que la conseguí barata pues estaban en liquidación hay todavía así que si te quieren una de estas vayan corriendo a comprar pero fíjense bien los talles yo obviamente esa camisa la voy a mandar a chicar no la voy a tirar porque me encanta la quería porque me gustó por eso la compré hasta acá llegó el video del día de hoy no se olviden de pasar por mi instagram que se los dejo abajo en la cajita de más información y nada nos vemos en el siguiente video un beso enorme no se olviden de comentar si quieren el haul de Lobo Chuka chao chau 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 chau